Eh, bueno, tengo una exclusiva para la gente que no... A ver, ¿cuántos de aquí leéis spoiler? Ponedme, eh, si los leéis, ponedme sí, y si no los leéis, ponedme no. Respondeme ahí en el chat, me ponéis sí, si los leéis, si no, si no los leéis, solo por curiosidad, ¿vale? Sí, 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 joder, cuánta gente, ahora mucha gente no, ahora mucha gente no, ahora mucha gente, 1XD, Albertube dice XD, ah, bueno, pero ha puesto sí antes, sí, a veces, no, 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 uff, uff, eh, hostia, voy a hacer una encuesta. Vale, os pongo por ahí una encuesta, votad rapidito que no va a estar mucho tiempo, si no os sale, dadle F5, cerrar el directo y volverlo a abrir si estáis del móvil o lo que sea, y tenéis por ahí una encuesta que tengo curiosidad de ver, no, a ver, eh, a ver qué... Que respondéis, que respondéis. Después de tiempo, de mucho tiempo un directo tuyo estoy, es que también estoy haciendo pocos directos, luego hablaré esto, luego hablaré porque estoy haciendo menos directos, más vídeos, bla, 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 y cosas buenas. A ver, responded, votad en la encuesta y tal, porque claro, al haber tantos mensajes, ya no sé, o sea, porque habéis estado muy igualados, había mucho sí, luego mucho no, luego mucho sí, luego mucho no, parece que os habéis puesto de acuerdo para ordenarlo. Vale, bueno, bueno, sigo incitándoos a votar, que votéis en la encuesta esa, porque es importante, coño, me interesa saber lo que ve mi comunidad, la verdad. Que por cierto, ya sabéis, yo vídeos de spoiler no voy a hacer, al menos, al menos de momento, ¿sabes? Yo qué sé, tendría que pasar algo un poco heavy, a lo mejor, para que yo hiciera vídeos de spoiler o lo que sea. Pero, no, en principio no voy a hacer spoiler, muy mal tendrían que dejar de irme las reacciones, o muy mal de lo tendría que estar pasando. Tío, estoy muy sentado encima de la mierda de esta, tío, cago en todo. Pero no, no voy a hacer vídeos con spoiler, simplemente porque tengo puta curiosidad. Vale, de momento un 52%, sí, bueno, 51, 49, vamos, que estáis igualadísimos, que la mitad de gente los lee y la mitad de gente no los lee, los spoilers. Me gusta, o sea, me gusta que haya variedad, quiero decir, me gusta. Ya, finalizo la encuesta. Me gusta, me gusta eso. Me gusta. Me gusta el tema este de que hayáis votado la encuesta y de ver tanta diversidad, porque, bueno, tengo buenas noticias para los que no los leen. Lo he dicho bien. Buenas noticias, sí, buenas noticias para los que no los leen y malas noticias para los que los leen. Pero según me estuvieron informando fuentes muy cercanas y muy fiables, no sé si puedo decir las fuentes, yo que sé, me da miedo a ver si la voy a ligar, ¿no? Pero, bueno, yo que sé, no digo nada por si acaso, no quisiera ligarla. Pero es posible que deje de haber spoilers en la comunidad o al menos spoilers tan gordos de cada vez más. Es decir, que es posible que poco a poco los spoilers vayan desapareciendo o como mucho salgan el día anterior o como mucho el miércoles. Los martes es normalmente cuando salen, si no voy equivocado, por lo cual a mí me han dicho que es posible que de aquí a futuro empiecen a empezar a salir los miércoles, los jueves progresivamente y que a lo mejor deje de haber. Porque por lo visto se está moviendo la gente que se tiene que mover. O sea, se está moviendo la gente por Japón, se están moviendo empresas y se están diciendo, tú, a ver, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Como que se filtran los capítulos casi una semana antes y se están poniendo un poco así y tal y hay algunos que ya han hecho cagadas, en plan, han puesto los spoilers que no deberían poner en ciertos sitios, les han agarrado por los huevos y está ahí liadísima, en plan, está en plan que poco a poco se va a liar. De hecho, algunos sabréis por allí, algunos sabréis que hay gente que ya no va a publicar spoilers estos meses porque se les han puesto los huevos aquí. Ya sabéis que yo estoy en contra de los spoilers, no de quien los lees, que es distinto, que si tú los lees me parece legítimo, pero ya sabéis que estoy súper en contra de la gente que los filtra porque me parece una salvajada, tío, el capítulo una puta semana antes, tío. O sea, me parece una salvajada, sobre todo para mí, que soy creador de contenido, ¿sabes? Ya no es por spoilearme o no, pero como creador de contenido, persona que hace teorías, habla de lo que puede pasar en el manga, esto para mí es una putada, entendedme, ¿sabes? O sea, si fuera posible que leyerais los spoilers y no me afectara a mí, pues me daría igual, pero yo me alegro, la verdad, o sea, yo me alegro. Me sabe mal por vosotros, pero yo qué sé. Ojalá, tío, me pase el manga, me pase al manga para evitar spoilers y me spoilean el manga, lo que faltaba ya, ya, ya. Yo porque estoy metido en la cueva, pero ¿por qué os creéis que estoy haciendo un directo el miércoles? ¿Por qué os creéis que estoy haciendo un directo entre semana? Que no hago directos entre semana porque, ya sabéis, del martes, a partir del martes no hago directos ni de coña porque sé que va a haber spoilers, pero ahora ya me han dicho, oye, que han salido algunas cosas, que muchas son falsas, que muchas han salido pero como que no sean, como que no es tan bestia como cuando sale el capítulo filtrado otras veces. O sea, que poco a poco se está acabando eso, la verdad, se está acabando, se está acabando. O sea, se está acabando el tema spoilers y eso a mí me gusta, tío, porque llega un punto que toca la polla, o sea, a mí como que, yo que sé, da igual que leéis spoilers o no, me parece de puta madre, pero que luego viene el típico tonto a decirte, Zeyra, deberías estar informado, ¿esto? Porque yo cuando reviso luego los comentarios después de estos días que ha habido spoilers, porque esos días no los reviso, pongo a alguien al cargo de si, oye, ha pasado alguna cosa importante que me revise un poco los comentarios por encima y me llegan comentarios luego de, Zeyra, es que deberías estar atento a esto porque esto resulta que ya ha salido en los spoilers y se ha hablado y resulta que no es así a lo mejor es un vídeo que subí hace dos semanas, ¿sabes? A lo mejor subí hace un vídeo dos semanas y esa persona que se llama Jaimito44, que sus padres no le quieren, que sus padres dicen Jaimito, cállate, comete la cena y vete a tu cuarto porque el niño es cansino de cojones el niño se ha leído los spoilers y se cree más inteligente que los demás y por culpa de ese tonto, pues, tengo mal concepto hacia los spoilers que no da la gente que los lee, repito de nuevo, que aún así hay alguno que no lo va a entender eso creo que fue debido a la semana pasada porque se publicaron paneles completos en Twitter a mí me comentaron que estaban saliendo las páginas enteras el lunes o el martes una barbaridad, es que estas cosas, tío, es que esto, no sé, o sea, para mí es que creo que de verdad que las personas que lo leéis, vosotros creéis que pasaría mucha cosa si no hubiera los spoilers y salieran los viernes, tendrías que esperar una semana igual o sea, tampoco pasaría nada, ¿no? quiero decir, la única persona que nos joden son los que no leemos spoilers porque los spoilers te dicen, se muere este y tú dices, muchas gracias y luego no lees el capítulo, el capítulo no lo disfrutas igual, ¿sabes? ¿sabes? no tienes esa, esa rampa de emociones que te quiere hacer Oda, ¿no? es un poco alterarlo yo no busco los spoilers, los spoilers llegan a mí, no, normal, normal a Jaimito 44 le visitan a su tío todas las noches yo ya tengo ojo, esquiva, spoilers visuales yo también, ya sabéis, estoy súper en la cueva cuando hay spoilers sobre todo ahora que ha habido todo el tema del Year 5, de la fruta, de Nika, no sé qué ya me avisaron y me dijeron, tú, cueva, ya ¿y qué hice? nada de leer mensajes, nada de entrar en Instagram entrar en Instagram solo en, por suerte, mi Instagram, no sé si es porque no sé cómo coño lo tengo o porque en mi cuenta personal, que no uso, no sale así pero bueno, me sale un chat principal con gente con la que habitualmente, pues yo que sé alguna vez hablo, general, que es gente con la que alguna vez le he respondido mensajes y tal y si no entro en la general, pues ya no me como spoilers, las solicitudes ni las miro en YouTube no, en YouTube no miro contenido de One Piece, solo de la cuenta de CeiraOP por lo cual si no entro en la cuenta de CeiraOP no me salen cosas de One Piece o sea, estoy súper protegido en muchos sentidos, ¿vale? luego en el Discord, por ejemplo, tengo los moderadores que están ahí si pasa algo, oye, tú, me avisan y lo que sea a mí me gustan porque dan hype para el capítulo la verdad, pero entiendo tu punto de vista, la verdad es que claro, yo entiendo que muchos decís es que voy con hype porque va a pasar esto y eso, a ver, yo esa parte la entiendo por ejemplo, yo los spoilers de Dragon Ball Super yo los leo, pero Dragon Ball es que es otro rollo, ¿no? o sea, Dragon Ball es como solo te informan de de cuatro cositas y luego lo demás es súper visual porque es mucha pelea, pero One Piece que es todo argumento, argumento, argumento ¿sabes? eso es un poco complicado F por los moderadores que se comen todos los spoilers no, no, pero hay unos moderadores que yo sepa no los leen, pero coño, Leviathan y yo se los lee, creo y él cuando dice las cosas o sea, cuando suelta un spoiler dice, oye, esto es spoiler, pum, y ya está y alguno que se come spoilers, por lo que sea, dice oye, ha pasado esto oye, ha pasado esto ¡Gracias!